Benavides estaba ahí. Al pastor Mucho Benavides le dije, yo quiero hablar con el señor de la televisión donde está. Y me dijo, él está acá, aquí en Lima, sí, aquí en Lima. Yo quiero conversar con él. Me dijo, pero podemos ayudarte nosotros. No, yo quiero hablar con él. Él se fue, parece que conversó con el pastor Rodolfo González. Y él aceptó recibirme. En lo rebelde que me encontraba, en Luraña que me encontraba, yo decía, ahora yo apenas conozca a ese pastor le voy a decir quién soy. Porque nunca más quiero que ningún pastor me repudie. Nunca más quiero que nadie me tenga miedo. Ya no me voy a encariñar con ningún miembro de la iglesia. Así pensaba. Entonces cuando regresó el pastor Lucho Benavides y me dijo, te va a recibir el siervo. Fuimos al costado y empezamos a subir las gradas. Y conocí al pastor Rodolfo González. Yo por naturaleza era una mujer dura. Una mujer que sabía expresar muy poco mis emociones, menos sentimientos. Pero cuando lo vi a él, me impactó tanto. Y me dijo, abrió su, abrió su brazo y me dijo, hija, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Yo lo miré, me abracé de él y empecé a llorar sin consuelo. Y en medio de llantos empecé a contarle mi vida. Me dijo, cálmate, pero cuéntame, cálmate para que me cuentes. Y ahí empecé a congregar en Movimiento Misionero Mundial. Conseguí una gran familia. Encontré un maravilloso hogar. Porque en épocas muy difíciles, mi pastor siempre estuvo conmigo. Siempre estuvo apoyándome. Los hermanos estuvieron apoyándome en oración. Primera vez que tenía un hogar, una familia. Un padre, porque ni siquiera había conocido bien a mi padre y yo. Y así, hermanos, fue pasando mis días y empecé a edificarme más en la palabra. Así huyendo de un lugar a otro, de un lugar a otro. Para esto, tuve que irme a la perla de Chaupis, en Guaral. Tenía un amigo que era creyente de la otra iglesia. Él estaba tratando mucho conmigo para que me sujetara bien a la ley de arrepentimiento. Yo no quería hacerlo. Hasta que un día le dije, ya, ya estoy cansada de huir. Fue grande mi sorpresa. Yo estaba orando en un cerrito cuando vi que venían como ocho camionetas, sirenas, gente armada. Yo dije, lo han detenido. Y no, venían por mí. Él bajó de la camioneta y me dijo, no pasa nada, pero tienes que ir con ellos. Tuve que arreglar mis cuentas con la justicia. Con la ley de los hombres, tuve que ponerme a cuenta. Luego, mi vida fue transcurriendo hasta que un día se llevaron a mi menor hijo. Y me dejaron un mensaje. ¿Quieres recuperar a tu hijo? Vuelve a Ayacucho. El mismo momento que tu pises tierra ayacuchano, tu hijo volverá a Lima. Yo sabía dónde quedaban las casas de los mandos dirigenciales. Y me presenté en la casa de uno de ellos. Me llené de valor. El Señor me fortaleció tanto que me fui sola. Y le dije que qué querían conmigo. Me dijo que vuelva a Ayacucho. Y le dije, a mí nadie me va a obligar a volver donde yo no quiero. Tú me conoces muy poco. Pregunta quién soy yo. Yo no quiero a nadie. ¿Quieren matar a mi hijo? Mátenlo. Ni siquiera sabía por qué estaba contestando así. Le hice ver que no le tenía miedo si me mataba. Que lo hagan. Me retiré. Pero en mi interior había una desesperación por mi hijo. Me fui a mi casa. Y en la mañana siguiente llegó un mando del norte. Una mujer. Era un poco como enemiga política en el mismo partido. En el interior del partido. En el mismo interior del partido se generan disputas, se generan contradicciones. No acuerdos, ambiciones personalistas, liderazgos personalistas. Era un poco así mi situación con ella hasta que llegó y yo pensé realmente que ella ya me había encontrado y que venía a aniquilarme. Porque entró a la casa casi a viva fuerza. A la casa que entonces estaba yo viviendo. Y me dijo, ¿Qué pasa, chola? ¿Qué ha pasado con tu hijo? Y le contesté, se lo han llevado. Dio muchas interjecciones gruesas y me dijo, o sea que tú le has dado 15 años de tu vida al partido para que ahora que estás vieja y enferma quieran matar a uno de tus hijos. No lo sé, le digo, ese es el pago que me está dando el partido. ¡Vamos! Muy fuertemente hablando me sacó de mi casa y fuimos a la casa del mismo mando dirigencial al cual yo había ido. Ella llegó pateando la puerta. Era una mujer muy violenta, agresiva. como era yo antes. Y dijo que ¿Cómo era posible que me estaban haciendo eso? Que si a ella le harían una de esas cosas ella iba a descabezar a medio partido. Que ella no iba a permitir que tocaran un pelo de uno de sus hijos. Y de igual manera era uno de mis hijos porque yo también le había dado mi vida al partido. Y dijo, les doy 24 horas para que le devuelvan a su hijo. El hombre que fuimos a conversar trató de explicarle que yo había traicionado a la causa y ella me conocía tanto que dijo es incapaz yo la conozco a ella. Mi señor para mí había tocado el corazón aquel duro aquel corazón violento porque el señor usa usa a un gente impía gente incrédula para sus propósitos. Y aquel día él usó a aquella mujer porque me devolvieron mi hijo y me dejaron un poquito más tranquila porque ella dijo que si tomaban otras represalias parecidas contra mí ella iba a dividir el partido. Y así fueron pasando mis días huyendo de un lugar a otro de un lugar a otro y viendo cada día más cerca la mano de Dios en mi vida y viendo cada día más como mi fe también se iba incrementando como empecé a depender de él hasta que pasó lo último hubo un plenario en Lima para la Secretaría General muchos líderes habían caído muchos otros habían tenido que salir fuera del país estábamos desmembrados no habían mandos dirigenciales bien ordenados y viene uno de mis tíos y me dice te han propuesto para la Secretaría General porque había una buena parte del partido que estaba conmigo y yo decía pero ¿cómo va a ser esto Señor? yo te estoy pidiendo que cada día me saques más de en medio de esta gente y ahora mira yo 15 años he batallado por tener posición cada día más alta más alta en el partido y ahora ¿por qué a esta altura esto? ahora a veces Satanás nos quiere engañar yo decía o será propósito tuyo que yo sea la Secretaria General del partido para que ellos se conviertan mire lo que pensaba si yo iba a hacer que ellos se conviertan cuando es Dios quien hace la obra aquella noche la noche anterior no dormí hice mi vigilia solita orando y luego al día siguiente me fui a las elecciones entré me encontré con un mando del norte y me dijo te apoyamos con la del Alto Guayaga te apoyo Chola te vamos a apoyar y me encuentro con la camarada Rita y me dice cómo se siente una mujer cuando va a ser Secretaria General del partido como me siento te digo que no preparada me hubiera tocado esto en otras circunstancias ahorita yo le voy a hacer daño al partido estoy enferma no estoy en forma la menopausia me ha afectado mucho y me duele mucho el cerebro y estoy teniendo muchos trastornos emocionales ¿y tú cómo te sentirías? no sé por qué le pregunté así y ella me dijo oh yo estaría muy feliz yo te voy a proponer y ella se empezó a reír en mi cara dijo si yo te apoyo todos los que me apoyan te apoyarán conversé con ella y propuse a Rita en aquel seminario es la actual Secretaria General del partido no sé dónde está me han dicho que está fuera del país pero no sé pero también aquella vez salía que el problema y aquella mujer me ayudó mucho para que no me persigan más la única condición que yo les puse cuando hablé en privado con ella es que me dejen en paz que yo ya estaba cansada de tanta sangre que ella estaba vieja todo esto he compartido contigo para que sepas a dónde te lleva cuando eres fiel con nuestro Señor mi Dios es fiel Él nunca te va a traicionar búscalo por muy fuerte por muy dura que seas la situación que tú estás atravesando llámalo por muy indigna que seas llámalo y Él te va a responder porque a mí me respondió yo soy un testimonio vivo de la obra de Él búscalo no necesitas estar dentro de un templo para llamarlo no necesitas ni siquiera arrodillarte reclámale desde el fondo de tu corazón y el resto lo hará Él pero búscalo no pierda las esperanzas por muy duras que parezcan tus pruebas por muy difícil que parezca tu vida por muy en peligro que esté tu vida la de tus hijos la de tus seres queridos búscalo y Él sabrá recompensar con grandeza porque a Él me le gusta tener deudas mira como estoy ahora por serle fiel soy una mujer muy feliz ahora si puedo decir soy libre soy feliz porque Jesús me libertó que Dios te bendiga Gloria a Dios Aleluya bendito sea el nombre de Yahshua transmite Miguel Atalaya para todas las naciones por una salvación tan grande en Cristo Jesús Aleluya porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga la vida eterna ¿cómo puedes tener la vida eterna? ¿cómo puedes tener la seguridad de que tú al morir aquí vas para el cielo? es muy fácil es aceptando verdaderamente el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz Jesús al morir en la cruz Él se llevó todos nuestros pecados iniquidades y rebeliones en la cruz con su sangre nosotros somos totalmente perdonados es decir todos nuestros pecados son perdonados a través de la preciosa sangre que Jesucristo de Nazaret derramó en la cruz y por sus llagas por sus llagas todos somos curados para tener la realidad la necesidad de aceptar a Jesús nos tenemos que considerar cada uno de nosotros que somos pecadores que verdaderamente necesitamos un salvador y ese salvador es Yeshua Jesús de Nazaret pues así está escrito en la bendita palabra de Dios en la Biblia Gloria a Dios Aleluya el hombre tiene que aceptar que Jesús de Nazaret murió por él el hombre tiene que abrir su corazón tiene que decirle que entre dentro de su corazón y en el momento en que Jesús de Nazaret entra dentro de nuestro corazón todos nuestros pecados son limpiados por esa preciosa sangre que Jesús de Nazaret derramó en la cruz por tanto amigos si tú tienes necesidad de un salvador si tú quieres verdaderamente ir al cielo no tienes otra posibilidad porque escrito está que solamente hay un único salvador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre único mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre y que en ningún otro hay salvación está dado a los hombres que después de los hombres